Te presentamos AGI, un espejo que tiene escondido en su interior una computadora que proyecta la información en la superficie de cristal. Este invento tiene una pantalla de 32 pulgadas con multitáctil que permite controlar todos los dispositivos domésticos inteligentes, responder mensajes, ver películas, reproducir música, administrar el calendario, controlar la salud y mucho más. Además, usa reconocimiento de voz para mantenerlo en control sin mover el dedo y brinda una experiencia diferente e individual para cada miembro de la familia o usuario registrado. AGI cuesta 399 dólares, así que no lo pienses más e ingresa a su web, porque tener un asistente personal inteligente es asombroso.